...che con Martín Pepa. ¿Saben hablar de otra cosa? ¿Cómo la pasaste el viernes y el jueves a la noche? Pero yo la paso bien porque yo la paso bien. ¿Sabés qué lo vi? Pará, quiero hacerle una pregunta, pero... Vamos caminando mientras tengo un evento ahora. Digamos, es profunda, porque... ¿Cómo estás? Profunda. ¿Cómo estás? Profunda. Sí, ¿cómo estás? Trabajando mucho y enfocándome en eso. ¿En tu interior cómo estás? Digo, ¿cortaste una relación? Si estás de duelo o ya lo atravesaste. Estoy ocupada, ocupándome de todo lo que tengo que ocuparme para que hacerlo bien y que las marcas y toda la gente que me tiene contratada esté contenta. Claro, se habló de una presentación oficial de Martín Pepa al fin de semana. Bueno, nada. ¿Alguna otra cosa de otro tema? ¿Estás contenta, triste? Eso es lo que quería saber. Tu estado anímico. Estoy estable, trabajando, cuidando a mis hijos, como tiene que ser. ¿Sabés qué Guido Casca dijo que lo quería invitar a Martín Pepa para que hable de deportes? ¿Qué te parece? ¿Guido dijo eso? Sí, no lo dijo hoy. Qué raro, no me dijo nada. No vas a ver. ¿Vos podías hacer el gancho? Digo, no, el gancho en el centro. El contacto. El contacto, o sea, le podías hacer el contacto porque lo conocés a la mamá de Pepa, por lo menos a la mamá la conocés. Eso sí o no. ¿Alguna otra cosa que quieran hablar? ¿Pero no te parecería divertido? Roberto hoy, que bueno, lo vimos que estuvo con Anita este fin de semana. No voy a hablar del padre de mi hija. ¿Cuándo vas a blanquear la relación con Pepa? ¿Ustedes me conocen? Cuando yo tengo que blanquear, blanqueo, ¿o no? Sí, por eso te pregunto. Nunca he ocultado nada, jamás. Me gusta que no negás tampoco. Pero, por favor, tranquilos, chicos, tranquilos. No, no, yo estoy tranquilo. Viene el verano, ni idea. Hablemos en marzo, abril, mayo, no sé. ¿Se puede superar una relación pasada en tan poco tiempo y empezar otra? No tengo ni idea. Preguntale a la gente. Si querés, sacate su montón de gente para hacer en cuenta. No, digo desde tu vivencia personal. ¿Vos podés eso? No sé, ya a esta altura. La vida ya no sé nada. ¿Te gustaría, ya que, bueno, si no tenemos esa certeza? No, no, no te sabría decir. ¿Vas a psicólogo o tenés un apoyo psicológico? No, 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 no. Hace muchos años. Ya me di de alta sola. Bueno, parate. ¿Te parecería divertido que venga a los escalones, Pepa, y estén juntos ahí, partiendo panel? Acá hace lo que quiere, ¿no? Me preguntan, soy empleada. Si viene, ¿te enojarías o te molestarías? ¿Enojarte? No, porque no soy de enojar. No, me estoy riendo, pero no creo que eso sea posible. ¿Cómo, bueno, el otro día cuando lo cruzamos a la salida de Gardiner hacia Tequila, lo vimos bastante sonriente. No habló, pero estaba como, se lo notaba feliz. La habían pasado bien. Bueno, nada, no sé, me voy a trabajar al otro trabajo que tengo. Bien. ¿Qué les puedo decir? Estaban bien, la pasaron lindo. Solo puedo decir a toda la gente que quiere que esté tirada, comiendo helado, llorando, porque me mandan notas. Que bueno, que cada uno vive las cosas como se le antoja. No sé por qué piensan que es la única opción estar tirado, llorando, comiendo helado. Como están diciendo por ahí. Yo creo que es al contrario. Igual es como se le antoja o como le sale, ¿no? Porque a cada uno, en cada circunstancia... Claro, no juzgo al que se queda tirado, ¿no? Pero bueno. Tampoco es una cuestión de querer estar así o querer estar allá. Pero parece que si no estás tirado llorando, entonces ya sos una porquería de persona. Igual creo que al revés. Algunos panelistas. Creo que en tu caso, claro, es al revés. La gente te quiere ver feliz y quizás cuando ven las imágenes con este chico Martín Pepa, ¿se ponen contentos por vos? Bueno, que se pongan contentos por mí, ¿no? Por si estoy con alguien o no estoy con alguien. La verdad que estén contentos porque estoy en pie, trabajando, ocupándome de mi familia, mis hijos, más allá de todo lo otro. Por eso te preguntaba al principio de la nota, ¿cómo estabas? Profundamente, ¿no? ¿Cómo estás bien? Muy enfocada en hacer todas las cosas que tengo que hacer, en sacar adelante mi familia todos los días, siempre, obvio. Son mi prioridad absoluta. Y después, nada, tranquila. Si tengo que salir a comer o tengo que ir al teatro, me parece perfecto o no. Tanto lío porque fui al teatro, fui a comer, no sé. No, quizás llamo la atención que en una misma semana, tres veces veas a la misma persona. Sabes que los medios van a apuntar a eso. Bueno, tranquilícense, son muy moralistas todos, ¿no? No, cero moralistas. Nos encantaría que estuvieras en pareja nuevamente, enamorada, ¿por qué no? Bueno, no sé, ni idea, veremos qué pasa algún día. Hoy estoy así, tranquila. Y cantando, ¿te propusieron estar como conductora a reemplazar a Flor Peña, es verdad? Sí, me propusieron, pero bueno, yo tengo un compromiso con este canal y con Guido y a veces no te dejan hacer dos canales a la vez en el mismo horario. Pero es lógica, obvio. ¿Fue porque Guido no quiso? ¿Cómo? ¿No quiso que vayas a hacer las dos cosas? ¿Puede ser? No, Guido, no. Son cosas de los canales. ¿Vas a revierto el polo? No tengo ni idea. En noviembre. ¿En noviembre? Eh, me voy el 4 a un trabajo a París, así que no, no estoy acá. Vientemente Zaira estaba un poco ofendida porque vos entrabas al círculo de los polistas. ¡Qué papada! Total, chicos, por Dios. Bueno, yo te digo lo que se está diciendo. Vos me podés mentir. No, 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 la gente tira fruta, ¿viste? Cuidado todo lo que escucha la gente en la casa porque por lo menos de mí un 10%, ¿verdad? Todo el resto es fruta, fruta, fruta. ¿Qué?